Acabas recibido el supermeriño Música Bueno, estamos comiendo, ya hemos comido de hecho Hoy estamos esperando el postre Lincoln, bájate Y vamos a comer este postre aquí Que es un pez melona Así, tú tienes esa paleta, ¿verdad? Y de qué sabe? Sabor de... Melón, así es Y nosotros tenemos un helado en forma de pez Que tiene ahí dentro este helado de vainilla y azuki Azuki es una habichuela Japonesa que es medio azucarada Dulce No, lo siento Tú querías esto Y tú lo pediste Lincoln no quería helado, él quería jugo Y ya lo pidió Pero yo te voy a dar una mordida del mío, ¿ok? Y yo te voy a dar una mordida del mío, ¿ok? Y yo te voy a dar una mordida del mío, ¿ok? Vamos a ver cómo se ve este helado Y yo te voy a dar una mordida del mío Ah, muy bien ¿Tienes una mordida del mío? ¡Lincoln, mira! ¡Muerde la boca! ¡Muerde, muerde, muerde! Es un helado de azúcar, ¿no? ¡Ah! ¡Oh! ¡Mmm! Pero solo veo No, se quedará h grueso ¡Mmm! ¡Mmm! El espalón con la gente Lo como el pescado, sebagai en la mano Esto me dice ¿Qué----------------? Un helado de azúcar ¡Mmm! 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 ¿De eso corneresas también? ¡Suscríbete! Ump! muy congelado este hoy me toca lavar las alfombras de la casa por eso me voy a la enviar lavar las alfombras 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 lavar las alfombras